Martes al Sol y el colectivo de personas en paro realiza una parodia frente a las sedes de UGT y comisiones obreras Buenos días señores y señoras, tenemos el gusto de dar comienzo a otra de nuestras subuestas de la clase obrera Hoy nuestros lotes se componen de lo siguiente Joven que busca su primer empleo, un aplauso por favor Parados y paradas de larga duración ¿Cuánto pujarán porrillos? Un pobre negrito inmigrante Un perceptor o perceptora de renta básica mayor de 50 años Todo un lujo señores y señoras, todo un lujo Bueno pues hoy un día después del Día de los Inocentes Hemos venido aquí delante de la serie de comisiones UGT Un poco hacer una parodia y denunciar sus políticas neoliberales, sus políticas de empleo Vemos desde el colectivo de personas en paro que sus políticas son de verdadero chiste y de verdadero chirigota De verdadero cachondeo Vemos que son parte de la patronal, son parte del mal que tenemos la clase obrera Las personas en paro y la clase obrera tenemos mucho que luchar, tenemos mucho que defender Y mucho que denunciar frente a estas sedes de vendeobreros, de ratas Que lo único que nos hacen a diariamente son firmar eres y despedir a personas Precarizar nuestra situación y a cambio nos dan una formación que verdaderamente es una broma, una mala broma Desde el colectivo de personas en paro y martes al sol Hacemos señalamiento a que todos los martes primeros de mes, a excepción de enero que sería el martes 13 A acudir a diputación, a concentrarnos delante de diputación Y a denunciar lo que seguimos diciendo, la situación precaria y la situación de paro de la clase obrera Animar a la gente desempleada, animar a la gente precaria, a la gente que está cobrando una renta básica Que salga a la calle, que se anime a pelear, que con el paro empieza todo Que la gente no se quede en casa, que se anime a salir a la calle Que estamos poquitos, pero que los poquitos que estamos, poco a poco estamos haciendo camino Seguir animando a la gente a que en las siguientes fechas salga a la calle movilizándose Por un cambio político y social en la farroa, un cambio político y social verdadero Un cambio político y social para echar a esta gente del gobierno Animar otra vez a que salgamos todos a la calle Juntos se puede cambiar esta situación